Yendo a mi ser pero tú no me escribes nada Me acuerdo cuando tú y yo prendemos una de las ventanas Estaba escuchando los temas que yo te dediqué Puro perreo explotando ese voce Hoy salí con alguien y que por qué te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo hasta la tía pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo estoy en casa preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo hasta la tía pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo estoy intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo siempre te cuide Dios Que por esta maceta ni huay puta Hoy te atraso Y solo espero que si no vuelves conmigo siempre te cuide Dios